Joder, yo que mal me voy a la play, colega 1343DE 1343DE 1443DE 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 9CA55 ¡Dios, mierda! Vamos, colega Ahora Ahora me estoy viendo a mí mismo Ahora Ahora me estoy viendo a mí mismo Busca Busca ahora mi directo Ahora Y tal le dais Vale, ahora sí ¿Qué haces viendo el emperçado? ¿Eh, ratona? Porque voy a poner... Un momento, por... No, no lo pongo en el directo del emperçado, es que te voy a echar... ¿Qué pasa? Venga chicos, pues si nos colocando, yo me ponlo todos de siempre, y otro por la derecha, otro por la izquierda, y otro delante, ¿vale? Un momento, eh... Un momento, eh... Un momento, eh... Bro... ¿Te tiro o me tiro? Eh... Tírate ya... Por aquí voy a piso... No, no, espérate... No, no, espérate... A parque... Pero tú ya te llamamos... Que ya me he tirado... Ojo, te llamas juntas... Para mí... Estás unido... Al directo mío... Sí, pero... Pero no sé por qué se me cabe, me pone un vídeo de estos tuyos... ¿Un vídeo de qué? Un vídeo de Fortnite duro... Por primera vez... No, no... Ese no es... Ya lo sé, pero que me pongo tu directo y se pone el vídeo... Como ha dicho este... Eh... Hola, el que se ha unido nuevo a este directo... Que... Que si quieres... Se pone que se ha acabado tu directo, que no se está moviendo... Espérate... 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 Y... Mamá está pico, tío... Y... El que se ha unido... Si quieres... Si tienes play... Me diga su nombre... Y lo agrego... Y jugamos... También... Mira... Otro más... Hola... El que se ha unido otra vez... Mira, mira... Esta fiesta con ustedes... Si queréis jugar ahora... Mmm... Decidme el nombre vuestro... Enviar mensaje positivo... Y si... Hola, bro... Eh... Tienes play... De Xbox... Pero... Una pregunta, Ivanovi... De Xbox... ¿Los de Xbox puede jugar... Eh... Con los de play? Si... Agregando por Epic... Eh... Agregame por Epic... Eh... O sea... Estás ahora mismo... Inicia... La Xbox... Y viene el mensaje... Vale... No me lo puedo creer... Eh... Coge... Mmm... Conmigo... Vale... Eh... Es que digas... Joder... Eh... Si estáis suscritos... Los tres... Vale... Eh... Enviarme solicitud de Epic... A ver... Mmm... El game este... Que me envié solicitud por Epic... Y... Darío... Puede jugar conmigo... Eh... Si eres de... Play... ¿Eres de Play? Darío... Si... Vale... Eh... Darío... De Play... Ivanovi... Mm... Gente... Un momento... ¿Vale? Voy a buscar... Ya volví... Vale... Eh... Al... Mr Game este... Te voy a agregar por Epic... Vale... Un momento... espérate Ivanovi un momento voy a agregarlo a esta gente Ivanovi, espérate le añado MR hola, hola seis personas aquí, pero bueno decidme vuestros nombres primero suscribiros todos y vale soy Pedro, vale te la envío Pedro Pedro que más 0759 759 cuenta y 9 vale vía un error me sale a ver voy a poner otra vez yo creo que te yo creo que te están vacilando vale vale, ya te la he enviado y Darío se llama yo me llamo el Rivas vale se la acabo de enviar se la acabo de enviar yo sin espacio, vale aceptamela a Mr. Game y al otro lo voy a agregar por Epic Darío el Rivas el Rivas el Rivas 19 el Rivas como se llama el Rivas porque el Rivas es 19 no si 19 a los dos a los dos a los dos de Epic lo a ver a uno se la he enviado ya al aceptármela a los dos y así echamos uno de squat Ivanovich Ivanovich para describir porque es que si no me estoy liando vale vale tú dile que el que tenga Play que te mande la solicitud y se meta al grupo de Vox no uno es de X-Vox que se la envía por ya por Epic y al otro también por Epic vale, vale, vale Mr. Game te la ha enviado o sea te ha llegado la solicitud de Mr. Game de Divalita garrafaja crack no te ha llegado a ver ¿cómo te llamas otra vez? dime cómo te llamas Darío pero por Epic ¿cómo te llamas Darío? porque yo te lo envío por Epic porque si no tengo que pausar directo chicos antes de vale antes de agregaros y todo dadle like y y suscribiros ah vale el Rivas el Rivas 19 19 19 yo te lo he enviado bro te lo he enviado otra vez le tiene que llegar ya porque si no no te llegó no sé por qué bro eh Mr. Game te llamas Pedro no me acuerdo ¿sabes? dímelo como te como te llama por Epic Mr. Game bro compartir directo y suscribiros dale like y esas cosas activa la campanita no sé no sé porque no te sale bro cuando pones el nombre le tienes que dar a la X para mandarla ah vale no a la X no bro si le he quedado a la X si mírame el directo que tienes que darle a la X huevo con la solicitud enviada no sé no sé cuánto otra vez es que le he dado si Ivanovic te la va a mandar a ti la solicitud pero por Epic y ahora cuando usted le conecta pues le envío yo una solicitud mejor por esto el día el día que me llegue me haré una fiesta Mr. Game mándasela a mi amigo como te llamas tu por aquí por Epic igual igual mi amigo mi amigo se llama igual por Epic vale que aquí en sala es con 3 y en plan yo he escrito por el chat para que nos vamos le ha escribido Mr. Game por el chat para que se la mande hay otro hay otro por aquí por el directillo yo creo si mira hay otro que bien gente juego con suscriptores que no si soy de PS4 la envío directamente por la Play Mr. Game se la han enviado vamos a jugar mientras Ivanovi para que no se aburran un dúo bro Mr. no te vayas que de mente te echamos una de estos tú dices cuando se la mandes a él vale dice ya por ahí ya te la envié pues a ver si te llega no a ver aquí se ha unido un suscriptor más a ver te ha llegado no joder no sé por qué bro yo creo que no estás vacilando eso digo yo yo también vuelvo a decir tu nombre de Epic y ahora te la envía él vale ahora cuando terminemos la partida de momento espéstanos y ahora si quieres jugamos contigo si los demás tienen Play ya sabéis me envía por el chat la esto es el nombre de ahí y ya está nos jugamos si queréis no nos estás vacilando tú bueno vale bueno dinos otra vez tu nombre y ahora que lo buscan lo busca mi amigo por Epic y esperen envíen a Red en Mister hay que diga Ivanovi mira lo que dice el Mister este esperen envíen a Red a qué se refiere mi punto idea te lo 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 bro 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 me cago yo mamá Dios espérate 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 ¡Gracias! ¿Quién es de Play? Pregunta a ver quién es de Play. ¿Quién es de Play aquí del chat? ¿Gente? Bueno, solamente hay uno. Que creo que es el Mr. Gamer este. Ah, no. Ya se ha ido. Se ha ido. Pero tú te has ido de... Te has ido del... No. Ahora mismo me estás viendo jugando. Sí. Ah, no. Se ha unido otro. Eres tú Mr. Gamer que está aquí otra vez de nuevo en su ki. Estoy un poco muerto, la verdad. Bueno, por lo menos 85 de escudo no se lo quita nadie. Eres tú Mr. Gamer que está aquí otra vez de nuevo en su ki. Se ha ido todo, tío. Ya, ya. No lo sé. Que yo creo que nos estaban trolleando. Sí. Ah, mira. Mírame, eh. Ahí... He puesto nombre suyo. ¿Y ahora qué hago? Eh, pues yo qué sé. Espérate. Pon su nombre. Espérate, espérate. Pedro... Un momento. ¿Qué te llega ahí? Dale, ha terminado. Dale ahí. Ha terminado. Dale ahí. Ha terminado al alrededor, ¿no? Sí. Sí. Le he dado. ¿Y no me sale nada? Sí. Pero si es... Si es de play, búscalo por play. Ah. Taro. Salte un momento que se te va a observar. Un momento, eh. Un momento, eh. Si. No. 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 Hay uno que se llama Pedro 075913. Yo las mías El micro, tú Mira Encontré al otro Arriba 19 Eso lo encontré Ese no era de Xbox Todos juntos Mr. Game, yo creo que tú te llamas Pedro 0759 Llámame usted de memoria 13 Porque ella lo ha visto, no sé Ahora soy Vale, te voy a buscar ahora mismo Por Epic A ver Red Rocket Red No Todo mayúsculo, ¿no? Sí Vale, yo se lo acabo de enviar Yo también se lo he enviado Petición de amistad enviada Enviar petición Yo también se lo he enviado Yo también se lo he enviado Yo también se lo he enviado Es que lo bueno es que este no se ha suscrito del Mr. Game Yo creo que está haciendo Se pasa por un amigo Nos ha puesto el de esto El nombre de su amigo Y se lo he enviado cuando no lo acepta Es que lo bueno es que este no se ha suscrito del Mr. Game Pues sí, puede ser Porque yo no me lo he aceptado ahora mismo Y no me creo yo ¿Sabes? ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí Mira, y se ha ido, ¿sabes? ¿Sabes lo que te quiero decir? Mira Y se va a dar directo Es un poco oscuro, te vamos a jugar Escúchame Juego una partida y salgo a hacerme de comer, ¿sabes? Pero no me voy a ir tu directo ni más ¿Qué? Que juego una partida más y salgo a hacerme de comer Vale Y seguimos jugando luego si quieres Pero que no me voy a ir ni del grupo ni del directo Vale Pero tú de mientras que te haces de comer Ver mi directo Doctor Mr. Game a ver si me está trolleando Espérate, ¿eh? Todavía no se hace, un momento Un momento Un momento, espérate Un momento, espérate Un momento, espérate Un momento, un momento ¿Dónde está? Sosiega Ah, sabe Es un momento, espérate El finro que despega de nuevo A ver A ver Otra vez se ha unido No, 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 no Bueno, yo qué sé Ahora, ahora cuatro Y el otro que quería jugar Vale Otro también se ha unido Si eres nuevo Suscríbete, dale like Igual que al otro Que yo creo que el otro tampoco le ha dado Lo que quiere jugar conmigo Pero porfa, tío Darle like Y si queréis jugar conmigo, tío De verdad, porfa Para mí es importante, bro Porción de escudo ¿Qué te llevas a porción de escudo? ¿Andas he ido? A chivarita ¿Qué he hecho a carretas, mamonazo? Ah, yo qué sé, bro He escuchado Diferente Te he hecho primero chivarita Y luego a mi ¿Dónde estás chivarita? ¿Qué he hecho a carretas? Como no se ve cuenta Bueno, pero tengo que respetar a mi solo ¿Sabes? No queda ahí ¡No! ¡Qué manco ahora! Muerto A tu casa Espérate, ahora leo en los comentarios, chavales Estoy aquí un poco Ahora cuando esté en sala Me decís lo que queréis Pero porfa, es que ahora mismo Entendé que estoy un poco ahora Ahora mismo En vez de enviarme Ve la partida Ve la partida Si queréis Son ni otra vez Son un poco troll Ah, no Ahora otra vez Yo se la envío a él ¿A quién? ¿Quién es un IPF rojo? Es que estás muy lejos Es lo malo Aquí hay una grieta portátil Me la pillo para ir contigo Sí, vente, vente Voy Yo te... Te doy ahora tres minipotis Me doy una minipotis Me doy una minipotis A ver Vente Tú le has dado like ¿Yo? Sí No, pero voy... Ahora sí Vale Pues ya tengo tres likes Déjame esta escopeta, porfa ¿Qué? El franco es rojo Que está en este tejado De ahí Déjalo, déjalo No, ninguno Eh... Mr. Game, tío No te salgas ahí Y te vaya... No te salgas ahí Y te una otra vez Del directo Espera que terminemos La partida y ya nos habla Lo que quieras, bro Emprendeme también, tío Tengo que estar Ahí atendiendo al chat también Ya sé que somos tres nada más Pero, bro Imagínate tú Estando con el directo Y... También Jugando, ¿sabes? Que es un poco complicadillo Somos poquitos De lo que tú quieras, pero... Uy, compraste a la escondade aquí pa' ti Eh, gracias, bro Sí, me la da Sí, me la da Sí, me la da Sí, me la pongo una parte pa' que la ve Vale La da like Ah, este sí, seguro Porque... No sé, pero parece que una gente El tío este El... El Mr. Game Eh... Mr. Game, si quieres Comparte tu directo Con... Con gente Y eso Bueno, si tú quieres, bro No te obligo Que yo quiero No quiero que este... Oh, este tío Que no me manda la solicitud Yo quiero que lo paséis bien conmigo Coño No estar ahí, ¿sabes? Que yo me he hecho este canal Pa' jugar con ustedes Pa' divertirme con ustedes No estar todo el rato aburrido, ¿sabes? Yo creo que este no es Mr. Game Ahora mismo Porque... Vale Vámonos pa'l punto Bro Hay unos pestándolo Que la verdad Que envíen, porfa, un comentario Eh... Porque... Creo que es Mr. ¿no? No sé Pero de verdad Me... Hoy he llegado El reto de seis espectadores Está muy bien ¿No tú? Sí Pa' ser mi... Mi segundo día con el canal Ya sé El que... Ya sabe La verdad El que sabe Bueno De mientras Ve contándome un poquito De ti A dónde vive La nueva escopeta La nueva escopeta Gente Me da igual Que me pilla la tormenta Quiero pilla este cofre Eh... Es la nueva escopeta morada Si la que hay observada así De imagen Mirad la gente Tiene cuatro estrellas Escopeta de corredera Épica ¿Vale? O el punto Tenemos que ir ¿Qué es? Espérate Vale Mi estrella En la sala Hoy parece que hay gente ¿Eh? Ey... Bro 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 Aquí no... Bueno Si tienes que ir Ah Bo 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 Ah Menos más Que estaba aquí la... Gente ¿Has visto De que me he salvado? No me lo creo yo Tío Y es que no me he puesto a volar Madre mía Madre mía Es que no... ¿Lo puedo llevar? Escudo de 50 No Porque tengo minis Es que no puedo No puedo Que tengo tres minipotes Y no puedo ir 50 No me he salvado ahí Déjalo bro No pasa nada Eh... Mister Game No te lo vas a creer Antes he quedado Segundo Tercero No Segundo Y el tío Como yo tengo ayuda de tiro Pues... Mmm... Se construyó una torreta Estaba a 25 de vida el tonto Y él lo cogió Y le... Le metí un... Estaba disparándole Con el fuzil de salteada Y cojo Mmm... Y como tengo ayuda de tiro Me apunta para la torreta En vez de para la cabeza de él Y por poco Por poco parto algo Loco 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 Esperate Espero Lo espero bro No quiero Estoy mirando Porque hay gente En... En Dusty ¿Alguna? En Dusty En polvorín Aquí hay uno Aquí hay uno Aquí hay uno Voy bro No hay dos Uno del... Uno del... Deletreadísimo Epa 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 Y por detrás también Por detrás también bro Muerto Y hay más gente bro Por detrás Si Y viene No puedo Está disparando Uno está blanco El otro está blanco El sangio con grieta Vamos a seguirlo Eh me da tiempo Que estamos a un toque Quiero pillarlo A donde están ahora Vale vale Lo estoy siguiendo Lo estoy siguiendo A uno le da con el cuchillo Y canta en la cabeza Vale Vale Yo me he cargado uno Uno muerto Lo he matado Muerto otro Me falta otros más Oh tía Me ha reventado Me ha reventado No bro No mora Cabrón Es que no te tendrás que haber ido Baja de ahí Baja de ahí Vete de ahí Vete de ahí como pueda Y échate minipotis Es como que échate minipotis Echate minipotis Corre Que te calles Coño No A que me voy Tengo agente Tengo agente Eliminado Tengo agente Baja aquí Baja aquí Pero si es que estoy presionadísimo Bro Tú estás viendo cuántas kills llevo Y aparte que no puedo No puedo Bro La tienes a la altura La tienes a la altura pillada Lo va a estar en los hoyos No Madre mía Más tenso no puede gustar ¿Tienes vendas o algo? No tío Pero si Pudiera venir Te lo agradezco Porque me va a matar Espérate Porfa tío Si es que tú me estás viendo mi vida Y te vamos 5 kills tío No quería Perder Ven 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 Tú ayúdame Que me van a matar Que puedes venir No No si ya sé Que estoy yendo contigo Yo sé cuál Dices tú Estoy yendo Voy ahí Anda Joder Bro Estoy yendo Si en verdad Tanqui tío No llevan skin Eh Fantasma Se ha coge Fantasma 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 For you Buena Déjame Venda Falta el otro Hay venda No sé Aquí el otro El otro El otro Puerto Hay venda No Joder Primo Han estado muertos Ya loco Imagínate Como me han dejado Eh Vámonos Me están disparando Vámonos Vámonos Espérate Nos pillamos Esto de fantasma Necesita palas de fusión O algo No Bocheto Yo llevo mil Bro 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 Ay mía Como vuelo Me quedo en el árbol Aquí hay uno Aquí hay uno Si Si En la cabeza Le he dado con las Aquí hay otro Tengo a otro Bro Vale Espera Ya está ahí arriba No me lo puedo Joder tío Como tiene tantas trampas Ven Bájate 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 Tírate Vale ¿Para qué? ¿Para qué bro? Ahora me puedes Decir ¿Te la han enviado o no? Mister Si 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 ¿Te la han enviado o no? A uno Estaba volando Caído en el árbol Y me he quitado un montón de vida Y me pensaba que tiene la escopeta Y le he dado una bala Descae en la cabeza Y era muerto con una bala No me han enviado nada Venga va Falta un suscriptor Para los 10 Anda No me han enviado nada No te han enviado No les han enviado nada Mister Bro Escúchame Ahora vengo Que Voy a hacer lo que te he dicho Vale Venga Venga Vale Abandono Mister Tío Es que no te encuentro De verdad Petición Te he enviado petición Y porque me ha salido Los de El nombre De no sé qué Pues Te la han enviado Bro No sé Me ha salido Petición de amistad De enviado No sé qué ¿Te ha llegado o no? Mister Yo busco por todo Tío Ok Estoy Aquí esperando Bro 5 kills Que llevaba yo Tío Pero no pasa Quieres ver Si quieres Si quieres Ver la nueva tienda Uy Bro Es que estoy acostumbrado Que hace el sonido Que tiene Bro Esto Está muy guapo Muy guapo Aunque es un poquito caro Lo dejaría en 800 yo Esto No me gusta mucho El H-imperial No me gusta mucho El paseo de batalla Estaba con capa Experto en munición Vuelta sexy Ya está Ahora vengo No mira Te lo voy a decir Mira Búscalo 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 Por Epic Estás en Epic Mira Te voy a decir D mayúscula Espérate El Ivanovi A ti Cómo te parece Yo por Epic Cómo te parece Que yo soy de Epic Porque A lo mejor A ver Te lo voy a decir D mayúscula Y Pero D mayúscula I minúscula B minúscula A minúscula L minúscula I minúscula T minúscula A minúscula Barra baja C minúscula R minúscula A minúscula Y K minúscula Yo he hecho ya lo que puedo, bro No sé A ver Red Rocket Te lo voy a poner otra vez A ver Lo hace otra vez Red Rocket Aquí Enviar Aquí Enviar otra vez Yo no sé, bro Yo ya qué quieres que te diga Ya lo he enviado No sé, tío Bájate el volumen Es que, tío, estoy grabando Sí Cállate Que te calles Sí Eh, ahí está mi mora facundo Separado Y darle like y suscríbete Que me falta uno para los diez Sí, claro Mientras le de like y te suscriba Todo por ello Hombre, me ha faltado uno para los diez Hombre, me ha faltado uno para los diez Hombre, me ha faltado uno para los diez El Mr. Game este me está dando una Con su, como es de equipo Eh, yo creo que me está troleando y todo Sí, pero, eh Me aparece el rojo con su nombre Una, una lía Tío este me la está liando Pero, ¿te has suscrito? Pues suscríbete Por lo que quieras Ve si quieres de mí entra a mi partida ¿Me estás viendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Le has dado like? ¿Te has suscrito? A ver Mira, mira cuántas veces me ha hablado el Mr. Game este Hostia Está un tío No Sí, pero ahora Mi amigo se está haciendo la comida Ahora juego con él Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Joder He llegado He llegado A los seis espectadores Y me creé el canal Hace Hace un día Un día Joder Si le he disparado mucho más antes que es ¿Qué quiere? Gente, silencio, este tonto porque es que no es Me da pena A ver que me sale Mr. Game, vale ¿Cómo te llamas en PS4? Lo mismo aquí D mayúscula y Diego B minúscula, A minúscula, Dibalita Espérate, te lo digo de nuevo Dibalita, la D mayúscula y T minúscula La D mayúscula, Dibalita y Balita minúscula Después barra baja, crack No tienes que poner espacio ni a Y este bro, Ivanovi Que piso Eso pasa con gente, ni se une yo No es tan difícil mandar una petición Yo lo sé y no sabe hacerlo es tonto no sé, expulsa este al supermami ¿te lo tienes silenciado? sí supermami ¿no va a responder o qué? y expulsalo ya dale, dale por lo privado tan difícil nos mandar un apetito la verdad no te lo voy a negar ¿te callas o te meto? no ¿te meto? ¿a que te meto yo o una? ¿de dónde eres? de Connie ¿qué cojones tío? hay un amigo en mi play que está jugando a Monopoly la aburrera tiene que estar segundo madre mía venga la hombre únete y jugamos unas partidillas mga brothers aunque ahora tengo que salir otra vez pero bueno mga bróder qué sueño te tengo que invitar yo ¿no? pedazo de cabrón sí, pedazo de cabrón ¿qué cojones? ¿este es chino? ¿qué? uno que se llama hackrack un momento guillo voy a llamear venga un momento chavales voy a llamear todo un momento chavales ¿qué? ¿qué? sacó la a ver ya ya gente venga vámonos unas partidillas lo que nunca voy a saber es por qué va atrasado en directo porque lo estoy viendo desde mi tablet y va más atrasado venga va voy a tener que poner un momento eh, caemos uno de los últimos voy a volver a poner estáis flipando ¿no chavales? madre mía que bueno es es alucinante no sé si como lo han visto un momento eh ya bro cae ¿qué? caemos a carrete ¿pero qué te has ido? ¿que te has ido del directo? si, ahora lo pongo espérate famus legendarius muerto 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 para tu casa bro hola, hola, hola ¿qué tal? ¿qué tal? ah, ven que he herido a uno bro madre no pasa nada me ha pegado en mi paja venga anda un éter directo dice que ya te la he enviado y pone caritas de pena a mi no me la he enviado joder pues mister dame enviamela a mi coño la que estas liando por una mierda de petición pues bro coge mira y no se bro es que no se tío enviamela por yo que se por epic dile que por donde me la envio por donde se la has enviado a el por epic no dile que si es de play que me agregue por play si eres de play que te agregue por no 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 es que no es de play no se tío es que quiero jugar contigo mister game pero no hay manera bro como dice que se llama pedro espérate que te lo digo no 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 en epic en epic te lo voy a decir un momento no era red rocket no se que ah si red rocket red y despues rocket con k todo mayúscula junto me sale error en tu nombre no se porque a mí no a mí se a mí se a mí se me deja enviársela pero yo ya sé yo se la envié ya tío no sé por qué mira tú mismo lo estás viendo mister game a r2 le doy eh a r2 me sale un error en tu nombre yo creo que este no está trolleando al chaval este ni siquiera tiene la play pues verdad red rocket ponlo otra vez aguillo a ver pero es de play si es de play lo buscamos por play y ya está más fácil a ver mira red no yo lo he puesto con ceca y no me sale tampoco ya te lo he enviado lo estás viendo red rocket ya te lo he enviado a ver si la cesta ay es mío de mi vida ahora se va a ver el directo flipante ah no ha vuelto te ha llegado mister game di si o no porque yo lo he visto red rocket ha puesto se ha enviado petición a red rocket yo ya no sé ya que hace más porque yo yo juego hasta con gente de switch tío y no tengo ningún problema yo juego con gente de iphone bueno con iphone también tío de móvil ¿sabes? pero bro que son normal en serio en serio en serio vale ¿verdad? pero que o sea bro pero que ya no sé tío yo ya te lo he enviado no sé tío no sé de verdad si quieres mister game pon un poder de esto si quieres vernos jugar dúo aunque sea tío pon si nos quieres ver jugar dúo con mi amigo o si quieres vete del directo pero no sabes bro todo Un torneo de dúo y lo jugamos No, sin esperar, no, aburrido Si son 58 segundos Alchemist Pop Book Cup 48 minutos Hostia, es verdad Y tú ahí que son 58 segundos, ¿dónde vas? Ojalá ¿No? Claro ¿Por qué no te he echado un patio y te reviento la boca? Ey, ahora terminamos esta partida y echamos un patio otro contra mí Ahora te digo las normas yo, ¿eh? Ahora te digo yo las putas normas ¿Qué normas ni qué normas? ¿Qué normas ni qué normas? No se valen explosivos y punto No No se vale romper estructuras ¿Qué mata? Si no hay daño por caída Que me da igual que no hay daño por el... Que... Que daña ni que daña Que no Que no vale romper estructuras Que al principio no se vale matar Pero es para coger... Para coger armas Tú tienes esta aquí, melón Eh, eh, eh Hostia, el Mr. Game Bro Que... ¿Quieres vernos jugar, sí o no? Porque si no Vamos a echar ahora mismo Yo contra él un patio Cuando terminemos esta partida, ¿vale? Y... Las normas y todo A latifundio Bro Que mejor A Red Rocker A Red Rocker A ver Man, melón Bueno, gente Eh, eso Ya lo último, vale Entonces, ponme si sí o no Eh, va, eh El nombre que ahora tengo que poner ahora Cuando termine esta partida Vale Pongo eso, ¿no, bro? Ahora, cuando termine esta partida Eh, te busco por Epicacin Y si no te encuentro Bueno, pues ya ¿Vale? Tú, pero después de esta partida Patio no Porque me estoy haciendo la comida, ¿sabes? Y me estoy haciendo pasta Entonces Hay que salir cada dos por tres Ahora mismo acabo de poner la Warby Pero en plan Que luego tengo que salir a echar la pasta Mirarla y todo eso Vale, vale Tranquil Pues vale, patio no Que no tardaré mucho Vale, vale ¿Qué te preparas? ¿La comida de sobra? Claro Pues yo no Si te estoy sincero, la verdad Ya, pero es que mi madre está mal Se rompió un brazo ¿Cómo? Que mi madre se rompió un brazo Y no puedo hacer nada Joder, güey Lo siento, bro ¿Por qué? Joder, porque si tu madre Te ha roto algo Ya, pero no se ha muerto Hombre, no Más quisiera Te imaginas No, no Es la vida My bro My bro Mr. Game De verdad Por favor No te vayas del directo Otra vez ¿Vale? Ve Terminamos Hago la sala Por Epic Busco ese nombre Busco ese nombre Y si no te encuentro De verdad Por favor Tío No tenemos que este No es mi culpa Que me la envíen mal ¿Sabes? Yo Yo no te la estoy enviando mal Porque Yo pongo justamente Lo que tú me estás poniendo ¿Sabes? ¿Me entiendo o no? ¿Sabes? Mi culpa no es, bro De verdad Bro Me cago en ti Si no hay nada Bueno, me da igual Bro No, mister No, no te cabrías De verdad Es que mi culpa no es Por mí me gustaría jugar contigo Porque eres un suscriptor ¿Sabes? Aparte Ni te conozco Entre comillas ¡Epa! Me están pegando Muerto Se mata Es mío, ¿eh? Es mío Es mío Déjame la escopeta Tengo un mini para ti Tengo un mini para ti Agilo tiene Tú, gúrra, 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 porfa ¡Gúrra, gúrra, 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 gúrra! Gracias.